Despierta Despierta Despierto Delicia Delicious Sabor 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 Chic Tasty Mañana Una taza calientita Delicioso Amigos Calientito Energía Es empezar mi día Cremita Qué rico Me siento muy rico El café Es lo más importante para despierta y empezar un día rico And coffee gets things done Feel good Feel good Feel good Feel good Feel good Yeah